Señora Silvana Beatriz Larralde, jura el pueblo de Río Negro, por Dios, la patria y su honor, desempeñar el cargo de legisladora provincial para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes, si así no lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo demande. Gracias.